A ver, Capuchino, gerente, ¿cómo está el rollo? A ver, eso que está diciendo usted, que quiere dar de baja a algunos trabajadores de aquí de la empresa. Simón. Usted es el gerente, ¿no? Simón. Usted toma decisiones. Simón. Pero a ver, explíqueme una, la causa y el motivo, por qué quiere despedir a una de las meseras. Porque se puede ser muy grosera. ¿Por qué le dije? ¿Por qué? A ver. Ya lo va a ocurrir ya. No, sí, pero ¿por qué? ¿Cuál es el motivo y la causa? Tiene que haber una causa que justifique el despido. Simón, porque se porta grosera y no quiere hacer caso el que nos manda en aquí el plebe. Pero ya se pilló. Sí, pero ¿cuál? No me ha dicho la causa. ¿Qué le mandó? ¿Qué pasó? No, pues, nomás. Porque no quiere hacer caso. ¿Pero no son celos? No. ¿Cómo estuvo? Porque yo iba a limpiar. ¿Cuánta? Porque yo iba a limpiar la carreta y él estaba haciendo salsa ahí. Y le dije, hazte para allá, le dije, porque voy a limpiar. Y empezó a decir que cállate y que no sé qué. Y dije, ah, pues entonces te he hecho jabón, le dije. Y pues empecé a limpiar, aunque no estuviera ahí. ¿Lo bañaste, pues? No, no lo bañé, pero pues se enojó por eso. ¿Te poniste bélico? ¿Cómo se enojó? Nada más por eso. ¿No quiere mandar saludos? A ver, voy a ver. ¿Ah, sí? Es que me pusieron aquí en los comentarios. Espera, ahí. A ver, para, 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 para. Ay, no, es que... Ah, un saludo para... Cuéntanos de la voz a mí. Ah, sí. Un saludo para Luigi Lombardi. Verga. Ay, Luigi. Luigi Landucci. Ay, Luigi. Pablo Landucci. ¿Cómo está el rollo? ¿Es italiano o qué? Aquí el único italiano que tenemos es el gerente. Hablo mucho. ¿Verdad, hijo? ¿Habla el italiano? ¿Qué comiste el otro día con el alien? Espaguete. Andy, pinche, italiano. ¿Ya todo? ¿Ya todo? Verga, uno nomás. Sopechoso, muy sopechoso. ¿Qué onda, pueblito? ¿Qué rollo? ¿Te tatuaste, güey? Sí, güey. ¿Estás, mijo? Es una mojarra. ¿Mujarrita? Mojarra. Las famosas tostaditas George. Nada de verdurita. Puntos exigentes. Pura cajeta. ¿Estás haciendo, gerente? ¿Salsa melica? ¿A ver acá? Sí, no. ¡Perrón! ¡Joy! Llegaron los callos de hacha. Los callos del mar. Puro callo profesional. Perrón. Esa gente que le gusta el callito de hacha. Ya llegó. Perrón. ¿Y aquí nos visita? Un personajazo. De los primeros videos que subíamos aquí a nuestras redes sociales. El famosísimo. Respetame, güey, por favor. Ahí vienen tus compas. El famosísimo. Tus carnales. Hermano. El famosísimo. Es más. ¡Eh, brother! ¿Cómo pasó, brother? Hasta la pierna. Saludos a Tonduras, hermano. Huevo. ¡Suelta la pierna! Vamos a dejar que se presente solo. El famosísimo. Pablito. Pablito, exactamente. ¿Qué onda, Pablito? Cero. ¿Qué rollo? Ya tenemos rato sin verte, güey. Sí, no. Aquí vengo a administrar mi empresa. Oye. Mis negocios. Mis negocios. Oye, Pablo. Oye, grabas mucho y no trabajas. Trabajas poco tú y exiges buen sueldo. Oye, Pablito. ¿Te acuerdas cuando hiciste enojar al gerente Capuchino? ¿Qué le chapulineabas a la Jenny? Todavía. A su vieja ahorita también. ¿A la actual? A la actual. ¡Óndele! Me acuerdo que te odiaba, güey. Todavía me odia. Sí. También le bajé a la Jessica. ¿También? También. ¿Sí, Jessica? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? También fue este territorio. Verga, verga. Fuerte de declaraciones. ¿Qué más son? No sabía, no sabía. Está guiando, va a ser famoso, hombre. Ey, pero aquí ya está. Ya, ya. ¿Túmbete el rollo? Te vas a meter en broncas. Oye. ¿Con el sicario? ¿No quieres mandar un saludo, güey? Un saludo para toda la gente que le gusta que lo demás le vaya bien. ¿Cómo es? París, ándale mi suelito. Un suero horchata. Un saludo. El famoso pirro. Te lo presento. Espétame, chichita antena. Antena que no da señal. Te lo presentamos aquí en vivo y todo color. El pirro. ¿Quién está más feo, güey? ¿El Pablo o tú? El Pablo. A ver, ¿sí la lengua? A ver, ¿sí la lengua? Tiene nomás, tiene nomás, ¿quién me acaba de encontrar aquí? Aquí andamos al cien, carajo, y pasadito. Con mucho gusto. Para la familia Lozoya y Barra, a la familia Lozoya Solís, de parte de, ya saben quién, el tremendo Güerulis. Y la gente del Tecate, de San Luis Río Colorado, de México, de Oaxaca, de Querétaro, de, bueno, toda la gente que anda por ahí encima de este país. Ahí está un pendiente, el plebe, échele ganas. Ánimo. De parte del tremendísimo Güerulis. Ahí nomás. Ánimo. Aquí el tío sigue todavía activo y para adelante. Afirma. Ánimo, tío. Puro paelita. Pariente, mira qué bueno para hablar. A ver, pariente, pariente. Haga la presentación aquí, la familia. ¿Dónde vienen a visitarnos? A ver. Yo voy aquí de Culiacán, en el área de Barranco. Sí, pero usted es el, 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 el guía, el, 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 el guía. A ver, a ver, pues, ¿cómo está el rollo? Aquí le vamos a dar un saludo. A Julio Vendaño. ¿De dónde vienen, en primer lugar, de dónde vienen? De Las Vegas, Nevada. Épale. De 10% culiche. Ándale. Mucha más la cosa chicha. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hay damas, hay niños. Moncha, un saludo. ¿Qué? A Julio. A Julio Vendaño. Julio Vendaño, hasta Las Vegas. Un saludo a Julio Vendaño. Julio Vendaño. ¿Gerente? ¿Qué es el gerente? ¿Gerente vende, señor? ¿Es mi? ¿Qué es el gerente? Julio. Julio Vendaño, dile. Julio Vendaño. Un saludo para mi compa, Julio Vendaño. Sáquenle la lengua, sáquenle la lengua. Sáquenle la lengua. Ay, por tu madre. Hay que dar. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien. Muy disfrutado. ¿El calor, qué tal? ¿A gusto, ma? Sí. Recomendadísimo. Calor para llevar y todas las cosas. Bien recomendado. Bueno. Bueno y barato. ¿Sí lo atendió el gerente? ¿Sí lo atendió bien? ¿Sí, gerente? La huevo, así es. La clara de huevo. ¿Eh, gerente? Habla en inglés, güey. Ay, soy líquido. A mí no entendí eso. A mí no entendí eso. A mí no entendí. A mí no entendí. ¿No te entendió, gerente? No me entendió. Vámonos para las vegas. A ver, dice, ahí viene el... El que me anda manoseando. ¿No hace aguitar algo cuando le metes mano? No. No creo, ¿eh? Y él también me mete mano. Ah. Hijo de chica de traer a bando. Claro que ya saben, todo el mundo sabe que es el jefe de Mayates. Ah. Manda un saludo a toda la gente, hijo, que le gusta chambear, levantar de temprano. Un saludo para toda la gente, que se levanta temprano para chambear, la gente que nos rinde, para levantarse, para corretearse en la chuleta. Para llevarle el bocado a los cachorros. Ah, pues. Saludos a esa gente. Saludazos. Vamos a ver si ya llegó toda la... Los simples empleados. Todos los... Simples empleados. Los simples empleados. Vamos a ver el carro. Ah, ya abrieron el lavado. Ah, está abierto el lavado. ¿Ya hay carros? No. No ha llegado el jefe de Mariqueros. Seña que no va a venir. Ya hubiera llegado. Ni el compadre. Ni el compadre. Ni el jefe de Mariqueros, ni el compadre. Ande. Quiero hacer la presentación oficial del subgerente. El que está un poquito abajo de ti. Simón. Y es hora de darle la sugerencia a alguien más. Para que te apoye. Simón. Ya se fue, ya se fue. Ahorita lo vamos a presentar. Bien para acá, Simón. Bien para acá. Con su puta madre. Le pegamos una lavada al freezer. Tenía hielo. No le cabía ahí a los camarones. Capuchino. Falta de respeto. Cuéntame bien, cuéntame bien cómo tuvo que un subordinado te anda faltando el respeto. Ahorita me dijo, eh, verga, no tiene feria, me dijo. Ocupamos feria. Espérate, verga, ahorita te voy a dar la feria. Oh, pero ya, verga, porque el cliente ya se va a ir. Así, mi ritón. Así de feo. ¿Cómo ve, gente? Así, mi ritón, jefe de la balosa. Con un gerente así. Yo le dije, vete el bajano de huevo porque te voy a agarrar ya con un base de la bocina. Con él le voy a quebrar su pinche cabeza y le voy a matar a su madre. ¿Cómo ve, gente? Échalo tierra, por favor. Gerente, venga pa' acá. Queremos hacer la presentación oficial del subgerente de Maricos de la Antena. Simón. Este chaval lo ha trabajado en varias empresas. De pieza a cabeza, era bien combinada. Era la máxima elegancia, el viejo. ¿Cómo la ves? Él se llama José Ángel. Simón. José Ángel Torres. Torres. Torres, pero él dice Torres. Torres. ¿Está bien? Sí, ¿lo presentamos oficialmente? Sí. ¿Eh? Sí, está bien. A ver, le damos la bienvenida a tu gerente de Maricos de la Antena. Me gusta José Ángel. Igual. Para servirle a usted. Yo dije, el gerente es el signo capuchino de los Maricos de la Antena. A ver, dense un beso. No seas tímido, dile, gerente, no seas tímido. Esa madre... No seas tímido, dile. Ándale, chiquito, dale, no seas tímido. Señor gerente es el signo capuchino. No seas tímido. Yo no quiero el pinche compadre. Él lo hace también. ¿Qué dice compadre? ¿Cómo está? ¿Cómo se siente ahora con su nuevo... Con el nuevo... Con su nuevo outfit y con su nuevo puesto? No, por si es. ¿Eh? Hay que traer los monaguillos al... Al 100. ¿O sea que usted ya no es el monaguillo? No. Yo soy su gerente, compadre. No seas tonto. No estoy entendiendo que no acabamos. ¿No hay rollo o qué? ¿Eh? ¿No hay rollo o qué? No estoy diciendo que voy a pegar un chupapo primero. Eh, chupapi, tranquilo. Tienes que respetar a tu colega. Hay un gerente porque... Después lo bajan de puesto el gerente y tu gerente... Hay cuenta que tu mano derecha... Hijo, yo soy tu nalga derecha. Hijo, yo soy tu nalga derecha. Pero un abrazo afectuoso como el que... Como el que... ¡Uy! 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 Mira quien viene allá. La limpieza que le pegamos a la bodega. A gusto. Ahora le vamos a enseñar... Todo el proceso... De cómo se coce el pulpo campechano. Acá vamos a agarrar... Gracias a Dios unos cartoncitos de pulpo campechano. Y ahorita vamos a ver... Cómo es el proceso de cocimiento. Y para la gente que no sabe, para que sepa. Esto se lo vamos a mostrar. Ya tenemos los listos pulpos. O sea, los pulpos listos. Ya le quitamos las tripas, el cerebro... Todo para el momento de la cocida. Ya está... Ya que estén los pulpos listos para picarse. Ya los tenemos listos. Ya están descontelados y limpios. Solamente estamos esperando que hierve el agua. Va compadre. Te da falta una madre para que hierve. No, tiene que estar hirviendo al 100%. Sí, puedo, pero ya le falta una madre. Compadre, qué guapo anda usted. Mire, pulpaje. Puro pulpo de calidad. Mira, capuchino. Pulpitos. Todos los pulpos, güey. Sí, no, güey. Vamos a conocer pulpos, güey. Pulpos. ¿Qué te gusta el pulpo? Tómalo. ¿Eh? Tómalo. Tómalo. Los pulpos. ¿En sí no vas? Sí, ma. Ponte para esta ladra, güey. Para allá. Grabo bien, me grabo bien, ¿no? Sí. Ahora grabo la olla. Para que vayas viendo los pulpos cómo se están haciendo. Que no se me vaya el teléfono para adentro. Sí, pero más para allá. ¿Qué te gusta? Mira, pulpos. Para allá ahora, guáchara. Ya tu madre, está bien grande. Está roto, grande. ¡Qué mal! ¿No crees? ¿No crees? Todos los pulpos, güey. Todos los pinches pulpos. La vas a tapar. Ahora le vamos a dar de 45. ¿Grabá, güey? De 45 a una hora. Más o menos. ¿Garán? Más o menos. Sí, pero no. Así que le daban, no le podrían dar de 45. Así que tengo bien poquito. Tengo como 3 kilos. Anda. Anda, la pena, sí. Sí. 6, 6, 7, 3. 5, 4, 0, 6, 72. Come on. No, como las 8. Yo estoy media, 8. Como pueden ver, el pulpo ya está agarrando su tonalidad lila. Al pulpo se le tiene que estar dando movimiento con el agua hirviendo. Para que se vayan cociendo todos los pulpos uniformemente. Ya tiene 15 minutos. Le vamos a dar una batida a los pulpos. Porque se cosen uniformemente. Y ahorita le vamos a pegar otra checadita. Ah, y el viejón mira los videos también, ¿por qué no vino? Dígale. Ya ven. ¿Por qué no vino, viejón? A ver, aquí vino su cachorro. Está descansando, está descansando el viejón. Mira el viejo. Lo va a venir agarrando, lo va a venir agarrando el violín, va, gerente. Lo va a agarrar el violín, más bien lo va a marcar. ¿Más hizo? Sí, márcale. A ver, va a marcar el violín. Mándale saludos al viejón, pues. Porque capaz que ni viene mañana. Venga tu madre. No, lo va a marcar el violín. Sí. Lo va a tomar más de una foto y te va a poner una corbata. Venga tu madre. Aquí estamos esperando que salgan los pulpos. ¿Cómo la ves? Mándale saludos para el viejo, ¿no? Le voy a mandar, pues. Saludos para toda la gente. Aquí andamos visitando al famosísimo gerente. Así es. El señor de la lengua. Jefe de lenguas. Saca la lengua, porque mira cómo está el rollo. No está pelado, viejo. Ahí quedaron, ahí quedaron, ¿verdad, gerente? Estamos esperando aquí. Charolas familiares. Charolas familiares. Charolas familiares. 6, 6, 7, 3, 5, 4, 0, 6, 72. Mariscos de la antena. Bien reportaditas. Cajeta, algo bien. Puro mariquito fresco. Agua, los pulpos ya están listos. Ya por eso se echan al agua con hielo. Pulpones. Se quedan bien, ma. Ya tenemos los pulpos ya cocidos. Ya todos los pulpos ya cocidos. Bendito Dios, bendito Dios. Ya vamos a tener pulpitos para el fin de semana. Y para que se quede una sala. Ya quedaron cocidos sin despellejarse. Y como deben de ser los pulpos. Porque desde que los entregan crudos para que no pierdan peso. Ah, la gente se hace mañosa. Toda la gente comerciante se hace mañosa. Pero aquí tengo que vender calidad. Los pulpitos estos están pequeños. Pero están bien cocidos. Es pura carjeta. Ahí quedaron. Capuchino. Aquí está un amigo. Quiere mandar un saludo de México. ¿De México frente? De México. Es todo. Manda un saludo. Manda un saludo. ¿De qué parte de la ciudad de México? De Tlalpan. ¿De Tepito? Ah, de Tlalpan. De la receta bonita del sur. Es todo. Manda un saludazo a toda la gente para allá. A toda la nuna de Tlalpan. Y aquí con diferente capuchino. ¿Ya le sacó la lengua? ¿Vale? ¿Volte a verlo? Eso. Ahí quedó. No quiere mandar un saludo a usted. Un saludo a usted. Un saludo igual desde la Ciudad de México. Venimos especialmente a visitar. Es todo. Muchísimas gracias. ¿Y qué? ¿Ya comieron? Ya. ¿Y qué tal? Muy rico todo. Con eso. Con eso. ¿Va, gerente? Sí. Igualmente, viejo. Espero que vuelvan otra vez. Claro. Hay que dar a los saludazos, ¿no? Eso. Muchísimas gracias. Tostadito de huachile. Tostadito.